Terujamos órganos, da nueva fuerza a su cuerpo, dice al entrar Jesús en Cafarnaúna. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo soy el padre Pío, Pío Basquirotto, ¿no? Soy salesiano, pues, desde el 59, y, bueno, las circunstancias me han llevado a venir al Ecuador. Yo estuve trabajando allá en Italia, ¿no? Pues, soy de Verona. Y cuando ya las circunstancias me llevaron a dejar Italia para el Ecuador, hubo una protesta significativa de los padres de familia de mis jóvenes. Pero yo ya me había comprometido con los indígenas de acá, porque había estado tres meses, cuatro meses con ellos, acompañando a un grupo de jóvenes italianos de la Operación Mato Grosso que venían a abrir una misión. Ahí ya los salesianos me encargaron la dirección de la misión de Zumbagua que estaba arrancando. Yo, efectivamente, como presencia física estable en Zumbagua, fui el primer director. Claro, en ese entonces era joven, tenía 31 años y, bueno, tenía muchas fuerzas, muchas capacidades, mucha iniciativa, no me cansaba de nada. En Zumbagua, pues, tuve la alegría, primero, de representar a la comunidad salesiana en medio de este nuevo proceso de presencia entre los indígenas de la sierra. Porque los salesianos, desde que llegaron en el 88, 1888, vivo Don Bosco todavía, pues, la orientación de su actividad en el Ecuador fueron, primero, hacia los jóvenes de la ciudad en mayores dificultades. También en Ecuador sintieron que su vocación les llevaría a evangelizar a los indígenas de la selva del oriente ecuatoriano, a los shuar, ¿no? Pero habían descuidado esta área tan voluminosa, entre comillas, podríamos decir, de la presencia indígena masiva en la cordillera, ¿no? En la sierra ecuatoriana. Y esto, pues, fue una conciencia que fue madurando hasta el punto de emprender un camino también para un trabajo de evangelización y de pastoral con los indígenas de la sierra. Y se empezó, pues, en la década de los 70, en los comienzos de los 70, con esta presencia de Zumbagua, efectivamente, presencia salesiana ya estructurada y ya organizada como tal, ¿no? Y yo tuve la suerte, pues, de empezar mi camino haciendo trabajos acá en Zumbagua. Yo me acuerdo que en el 73, cuando venía por acá, había lodo y dos chocitas nomás de pobre gente que buscaba vivir como mejor podía. Pero se ha hecho un proceso. Y creo que la presencia nuestra de la misión salesiana, empezando conmigo y los que me sucedieron después, que son todos recordados. Padre Javier, el padre Segundo Cabrera, el padre Bravo, el padre Ruiz, Pepe Ruiz, todos los que vinieron por acá, el padre Marcelo Farfán. Todos ellos, pues, dejaron también una impronta y una huella muy significativa y la gente está reconocida por este esfuerzo. Por ejemplo, dirigentes ahora, como el Jorge Guamán, la blanquita Guamangate, que fue prefecta hasta hace poco, etc. Persona que está muy reconocida porque sí les hemos abierto una posibilidad, un espacio en el área educativa, sobre todo, que representa para los campesinos también, una de las menos. Pero los campesinos con los que yo me identifico ahora, ellos me han hecho recuperar la memoria de la realidad desde la que yo arranqué cuando era niño, de mi familia pobre, campesina sin tierra, ¿no? Entonces, esta cosa yo la llevo dentro. Yo amo a los campesinos. Lo siento, son mi mundo. ¿Por qué me identifico con ellos? Lo que yo hacía cuando era niño para ir a la escuela. Y la segunda cosa, me han acercado ellos a mí más a la presencia de Dios en mi vida. Porque a veces uno se distrae con mil cosas, mil actividades y como que Dios se da por descontado la presencia. No, no, no. Yo hasta ahora, por ejemplo, siento que el Señor es la inspiración de todo lo que yo quiero hacer y quiero acompañar a los campesinos. Se trata, en definitiva, de sentirse satisfechos de haber podido entregar la vida, ¿no? Y yo estoy contento de eso. Claro, en un tiempo las cosas eran en un sentido. Ahora, ahora ya, pues, hay un tiempo para cada cosa y unas fuerzas también que pueden soportar cualquier proyecto que tú puedas tener. Y ahora, bueno, las limitaciones están evidentes, pero hay que aceptarlas y vivir con alegría interior este tiempo que Dios nos ha regalado todavía al servicio de la causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!